¡Gracias! 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 Hayan y ojo pecha atensi maduro Ufsi amarito dandai armeto Hayan y ojo pecha atensi maduro Baratu baralo le atu blupinto le Hayan y ojo pecha atensi maduro Tarahuan nukadabe jiracho abinabit Hayan y ojo pecha atensi maduro Barinto kon nufabe darbunsa en olu Hayan y orom dicha armesi fatulum Hayan y ojo pecha atensi maduro Barinto kon nufabe darbunsa en olu Hayan y orom dicha armesi fatulum Hayan y ojo pecha atensi maduro Hayan y ojo pecha tace rezua Hayan y ojo pecha atensi maduro Mordigui, pukal ojo, si no andes un inga Arenda, damang, indigui, pukal ojo, nari Darara, timurum, inumang, kenya, nyatu Mugak, kenya, walu, sabag, kudanyaru Arenda, bubira, inibiyak, digun Orum, titi, diay, inyuntus, indigun Isair bubatu, ati segala ladu, isa komonya tu Ia baka kanyadu, isa kicunya tu Ia baka kanyadu, ia baka kanyadu, ia baka kanyadu Ia baka kanyadu, isa 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 kany Gracias.